Vámonos de una, mi Loki, con Calle Najeta, por ahí te veo activado, te veo conectado, te veo pendiente y los oyentes que quieran hacer parte de Barra Libre, manden sus notas de voz 316-741-4665, la canción que ustedes quieran escuchar, eso sí, notica de voz cortica, contundente Hola a la calle, yo quisiera escuchar tal canción Hola a la calle, mi canción es, no sé, Tusta, Calame, bueno, la que ustedes quieran compañeritos Calle Najeta, Loki Hola familia Hola, bienvenido Aquí se acaba el programa Que a la competencia inquietan y donde haya grosería décimo Calle Najeta ¿Qué pasó Boyaco? Que un señor se robó un poco de plata para hacerla a los pobres, pero lo echaron a la cárcel Sí, pero la gente dijo que iba a pagar la fianza Un Robin Hood Que paguen pronto la fianza Y saquen al papi chula ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un abuelo perdió todo Nosotros con unas parejas que bebían mucho unidas Y hoy están en hospitales en tratamientos del... ¡Cállate a la gente! No, Loki No, 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 no la mañana, lunes. Un abrazo. Martes, sí, señor. Sí, responsable. Festivo. Uy, ya sé el colmo que lo que yo me he...